El 18 de noviembre, buscamos una dirección y se dio con que había un acto, pero bueno, le tengamos un poco de fe, allí en el acto había actos, porque había actos por el día de autonomía, y fue Cristian Parcelado, Cristian Mamaní. A ver, a ver, ¿dónde han llegado Cristian? ¿Lo podemos ver? ¿Está? Dos, tres, dos, dos, tres. Buenos días, Marcelo, Nancy, a todos en el estudio. Nosotros estamos acá en el barrio 18 de noviembre, hoy en día estamos con una cortina musical, una zamba muy hermosa, Volveres Jujuy, y estamos esperando la llegada del gobernador de la provincia para que se lleven a cabo los actos por la autonomía política de la provincia de Jujuy. Estamos también con los gauchos, vamos a dialogar con Ezequiel Miranda, quien es presidente de la asociación gaucha José María Fácil. Ezequiel, ¿qué me podés contar en este día tan especial para la provincia? ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, nosotros venimos de los perales, somos la agrupación gaucha José María Fácil, que este año también estamos cumpliendo 65 años, hoy. Y bueno, venimos acá, como todos los años, siempre venimos acá al barrio 18 de noviembre. Antes se hacían desfiles, bueno, ahora por todo lo que está pasando, bueno, tenemos que venir prácticamente de distinta manera. Así que, bueno, les voy a comentar un poco lo que es la historia de la institución, para que sepan más o menos. Fue fundado un 6 de junio de 1955, como centro gaucho de los perales. Luego, ese 18 de noviembre de ese mismo año, pasó a ser agrupación gaucha José María Fácil. A lo largo de estos 65 años, pasaron muchos presidentes por la agrupación, de los cuales fueron muy reconocidos algunos. Es un día muy especial para ustedes, están cumpliendo años y además es la autonomía política de la provincia. ¿Cómo lo viven? Seguramente tendrán planeado realizar distintos festejos por el tema de la pandemia. ¿Van a ser algo virtual? ¿Han pensado en otro tipo de llevar a cabo algún festejo? Sí, con el tema de la pandemia que nos agarró a todos. Bueno, este año, prácticamente todos los eventos culturales que siempre había a lo largo del año, no se pudieron hacer. Y bueno, para nosotros, que hoy en día es bastante importante, tanto que es nuestro aniversario y también el Día de la Autonomía Política de Jujuy, vamos a hacer unos videos mediante una aplicación virtual, digamos, mediante el WhatsApp, mediante el Facebook de la agrupación gaucha. Y bueno, por ahora es lo único que se puede hacer, no podemos hacer otra cosa. Así que, bueno, esperemos que todo esto mejore, que pase esto, para poder volver a las tradiciones, como siempre lo hizo la agrupación gaucha, defendiendo las tradiciones y revalorizando lo que es nuestro. Muy bien. Por acá, como paisana, ha sido un año bastante atípico. Me imagino que no pudiste representar tanto a tu asociación. ¿Cómo lo viviste este año? Y la verdad, un poco triste, por no poder salir a, qué sé yo, fiestas gaucha, compartir con los de mi agrupación. Y más que nada hoy, no poder festejar algo por nuestro aniversario. Paisana con barbijo ahora. Sí. Y encima se nos complica un poco también para poder bailar eso. O sea, espero que todo se mejore, para que podamos seguir saliendo, a fiestas gauchas, a celebrar nuestro aniversario, todo. Bien. Por acá, la más pequeña, ¿nombre? Milagros Alarcón. Bueno, Milagros, comentame, vos, bueno, recién supongo que iniciándote en todo esto de las festividades gauchas, vos también sos miembro de la agrupación. Sí. ¿Y cómo lo vivís este día? Lindo, porque es mi primera vez y es un lindo día, pero lo feo es que estamos, no nos podemos juntar toda la agrupación. ¿Y sabés bailar? Más o menos. Ah, estás aprendiendo, entonces. Sí. ¿Andar a caballo? Sí. Muy bien ahí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, Marcelo, entonces acá nosotros en la previa de este acto por el 18 de noviembre, día de la autonomía política de la provincia de Cujuy. Se está llegando la banda de música del RIN 20, se están poniendo en lugar ya para dar inicio a este acto acá en el barrio 18 de noviembre. Hasta el momento no ha llegado ningún funcionario de la provincia, estamos aguardando también la llegada del gobernador Gerardo Morales, se van a colocar en este lugar para dar inicio ya a este acto en el barrio 18 de noviembre. Sí, justamente eso veíamos, ¿no? Cómo se ha marcado la calle, viste, que hay una línea y veíamos una línea donde imagino se para la banda, ya preparándose. Te cuento que recién estábamos tratando de tener un contacto con uno de los funcionarios municipales, gastó el millón para que hablemos un poco de la situación de Uber y demás, y me dice, estoy en el acto, me dice, estamos a media cuadra de tu notero estrella, así que ya están los funcionarios, ya están los funcionarios, me dicen. Muy bien, porque ya están todos los gauchos ahí preparados, esperando a que lleguen para dar inicio. Justamente, mirá. Ahí está, mirá. Qué informado que estás, Marcelo, mirá. No, yo de acá te manejo la agenda. A ver, fíjate ahí si podés tener un contacto con alguno de ellos. Está el doctor Gastón Millón también, está la gente de ceremonial y protocolo del Consejo de Liberantes, vamos a agarrarlo acá así, infraganti, casi sin preparar nada. Doctor, estamos en vivo para Canal 7 de Jujuy, presidente del Consejo de Liberantes. ¿Qué nos puede decir en este día? Bueno, la verdad que es un día muy importante para todos los jujeños. Cumplimos 186 años de autonomía política. Hace 186 años un grupo de jujeños encabezado por el coronel José María Facio. Iniciaba esta empresa, que es la de construir una provincia, la de construir futuro para sus habitantes. Y bueno, y el desafío creo de los jujeños como pueblo hoy es seguir creyendo en esta propuesta, seguir creyendo en nuestra tierra con todos sus hermosos paisajes, con su gente, con su cultura. Así que básicamente esto, no dejar pasar de lado este día tan importante a pesar del marco de dispo, de distanciamiento que tenemos y en un humilde acto, rendirle honor a todos los que construyen nuestra provincia día a día. Bien, doctor, lo llevo a temas actuales. Ayer se secuestraron dos autos que estaban trabajando como Uber. Desde el Consejo habían promulgado una ordenanza, o mejor dicho, sancionado una ordenanza en la cual no permitían que Uber trabaje acá en la capital. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, primero se están aplicando, por supuesto, las normas vigentes, básicamente en Jujuy, llevar adelante un sistema de transporte que no está en el marco de la ley, es transporte ilegal, es transporte trucho lo que le decimos, y en ese sentido se ha procedido de acuerdo a lo que establece la normativa, el secuestro de dos vehículos y la imposición de las multas correspondientes, y hasta tanto no se salden esas multas, no se pueden retirar los vehículos que estaban en proceso de prestación del servicio de transporte. Nosotros lo que hemos aprobado en la última sesión, por unanimidad del cuerpo, es una resolución que habilita al presidente a iniciar acciones legales contra Uber, para que sea un juez el que le diga señores de Uber, ustedes no pueden prestar servicio y en caso de hacerlo tienen esta sanción que puede ser multas, astreintes, algún tipo de elemento que sea persuasivo para la empresa, porque la empresa en definitiva lo que busca es ganar dinero. Estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que seguramente va a salir en las próximas sesiones, donde además de hacer una prohibición expresa a este tipo de servicio que no sea legal, se establecen multas agravadas. La idea es poder generar persuasión hacia aquellos que quieren prestar el servicio y que sepan que va a haber una sanción muy, muy gravosa y muy importante en caso de darse esta situación. Ahí lo que siempre recalco y lo recalqué en la reunión que tuvimos con los taxistas en el día de ayer, es que también hay una contrapartida por parte de los taxistas. El Estado va a defender la legalidad, pero los taxistas deben mejorar lo que es la prestación del servicio, incorporando tecnología, buscando aplicativos que permitan brindar las mismas prestaciones que Uber a los vecinos en nuestra ciudad a través del sistema legal de transporte, que es lo que básicamente queremos. Bien, ¿en cuánto más o menos van a oscilar las multas? Y estamos pensando, todavía no está sancionado, estamos debatiéndolo. El proyecto que hemos presentado nosotros habla de 50 mil pesos para arriba, es decir, en caso de producirse reincidencias, esos montos se van agravando, hasta llegar a ser montos que realmente impliquen una duda entre quedar con el auto o pagar las multas. Mientras tanto, ¿la aplicación Uber puede seguir funcionando en la capital? Porque hay gente que descargó y hay, digamos, ayer se veían autos que circulaban por el mapa. La aplicación es ilegal en estos momentos, no la aplicación. La prestación del transporte no autorizado es ilegal, es decir, la aplicación, no hay ningún tipo de inconveniente, es una actividad absolutamente legal. Lo que está prohibido es prestar servicio de transporte fuera del marco legal, es decir, que la infracción se produce al momento de que un pasajero sube a estos vehículos para realizar la prestación de transporte sin haber cumplido con las ordenanzas vigentes. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos las palabras del doctor Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante Capitalino. Ya están llegando más funcionarios al barrio 18 de noviembre. Está presente el comandante Luis Martín, secretario de Delitos Complejos. Vamos a ver si que podemos tener algún testimonio. Sí, decime Martín. Nobleza obliga, habíamos hecho el contacto con Gastón Millón, nos quisiera saludarlo. ¿Podés acercarte a saludarlo y preguntarle por el tema de la pirotecnia? Pirotecnia Cero, Gastón Millón. Ahí vamos, ahí vamos, justamente estando en nota para Radio Nacional. Doctor, podemos hacer una pregunta, estamos en vivo para Canal 7. Bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a este día por la autonomía política de Cuba? Bueno, estamos acá, yo siempre soy convencido de que lo que es la libertad y la independencia se tienen que festejar. Y en este caso, Jujuy, a quien le costó muchísimo tiempo, históricamente fuimos una zona, una provincia, digamos, a partir de ahí, una ciudad muy, muy sacrificada, mártir, como lo dice ya el moto de esta ciudad, consiguió independizarse de Salta. En un primer momento tomen en cuenta que esto tenía mucho que ver con el tema de los ingresos, del pago de los derechos, y finalmente, bueno, en esa victoria en Castañares con el posterior gobernador Facio, pudimos independizarnos y empezar a crecer ya como provincia independiente. Doctor, en cuanto a lo que es la ordenanza que salió para el uso de pirotecnia sonora únicamente, ¿ha sido promulgada por el municipio de Capitalina? Esa ordenanza nos llegó en el día de ayer, el expediente con la ordenanza va a ser promulgada inmediatamente, y estamos trabajando ya en la reglamentación porque nuestra idea es que a más tardar el viernes, los primeros días de la semana que viene, ya está reglamentada para empezar a aplicarse. No podemos perder un día más en lo que es el aprovechamiento de esta norma, y realmente aplaudo al deliberante por esta iniciativa. ¿Las sanciones son para quienes utilizan o venden pirotecnia? En principio, si bien eso lo estamos reglamentando, es para ambos casos. Lo que pasa es que para la venta se puede proceder a lo que es el decomiso directamente, que no es el mismo procedimiento porque ahí tenemos que firmar acuerdos con bomberos porque estamos hablando de inutilizar algo que puede llegar a ser peligroso. Así que en ese tema de reglamentación la estamos afinando, por decirlo así, los detalles. ¿El día viernes entonces ya estaría promulgada la... Sí, 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 yo creo que mañana o el viernes ya está promulgada. Perfecto, entonces ya no se podría utilizar pirotecnia en las fiestas que se acercan, Navidad, Año Nuevo. Exactamente, pirotecnia sonora no estaría autorizada. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, ya vamos cerrando un poco porque ya han llegado también funcionarios de la provincia. Está también los diputados, ya va a lanzar el acto acá en el 18 de noviembre. Está llegando el gobernador de la provincia por lo que estamos observando en cuanto a las camionetas y al personal de seguridad que está haciendo el ingreso por una de las arterias del barrio 18 de noviembre. Ahí vemos cómo el gobernador de la provincia, el contador público nacional, Gerardo Morales, acaba de ascender de la camioneta oficial para llegar hasta el lugar donde va a presenciar este acto por el 18 de noviembre, Día de la Autonomía Política de la provincia de Jujuy. Y antes se está saludando a las vecinas que se han llegado también para presenciar, si bien es un acto dentro de todo bastante chico en comparación con otros años, porque había desfiles, nos comentaban los gauchos, se han acercado algunos vecinos a este lugar para poder saludar al mandatario provincial. Está, bueno, el único canal en vivo transmitiendo entonces desde el barrio 18 de noviembre, Cristian, con este acto, ¿no? Un acto muy particular por todo lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. ¿Saludó el gobernador a nosotros? Yo creo que nos saludó el gobernador, ¿no? Fue para nosotros el saludo, Cristian. No, es que Ale Ramírez, él saluda. Ah, él saluda a Ale Ramírez. Claro, él saluda a todos. Bueno, ahí estamos viendo entonces. Para toda la provincia de Jujuy. Así es. Bueno, vamos saliendo del aire porque estamos al frente, frente de donde va a ser el acto. Ya vino la gente ceremonial y protocolo a decirle a Ale Ramírez que vaya salgando. Así que nosotros vamos dejando este móvil y será hasta el próximo encuentro, chicos. Bueno, gracias, Cristian. Vaya desfilando, vaya desfilando. Pensé que iba a bailar o... No, yo pensé que iba a hacer el desfile con novia de nadie, ¿viste? Yo pensé que iba a bailar. Tiene que desama el trípode de Ale Ramírez. Claro.